Juego de Dios 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 Y así fue que la historia, verdad, que las cosas que Dios ha hecho olvidan, verdad, no solo eso, las bendiciones de mis hijas, verdad, que el Señor un día, un día de esos, verdad, me dijo que me iba a dar dos niñas preciosas, y las tengo, las tengo. Y, pero sea, a la voluntad de Dios, al tiempo de Dios, verdad, porque muchos hermanos dicen, ay, pero por qué no me respondes, estoy enfermo, o necesito algo, pero realmente, el poder de Dios, si usted tiene fe en Dios, eso lo cumple, porque hace dos semanas, otro testimonio que yo he hecho, hace dos semanas, verdad, Fuimos a trabajar, y vimos una casa que está en lado, y le digo a los muchachos, aquí vamos a venir a trabajar otra semana, yo no sabía, mamá, que esa casa, ya no iba a trabajar, verdad, Y le digo, aquí vamos a ir, pero mi corazón dijo, por fin, me voy a llegar a ir, y me mandan la dirección también otra vez, y fuimos ahí, y es en la casa donde yo había dicho que iba trabajando, una semana, pues tardó en una semana a tener Dios, Y, verdad, pues estoy manejando mucho tiempo, y gracias a Dios, sin ningún problema, algunos accidentes, pero Dios pone gracia a uno, verdad, que no pasa nada, la vez pasada tuve un accidente, yo no fui grave, verdad, pero la señora fue consciente, y no llamó a la policía, no hubo reportes, y las cosas que hace Dios, verdad, Uno a veces no nos comprende, uno a veces no nos comprende, y para la hora de Dios, verdad, ya tengo mi licencia, Ahora sí, él sabe, Julio, cómo le pasaba, cómo hemos pasado nosotros, es difícil, es difícil manejarse licencia, es difícil, cuando un policía se le pega atrás, es muy difícil, hermano, la verdad, pero, Los que creen en Dios, los que creen en Dios, y los que están en Dios, no es nada, hermano, los policías son, yo creo que les puede, no sé, nos confunde la mente, o algo, verdad, Porque, miren que el señor, solo en policía se trabajó, yo, hermano, solo, la vez pasada fui a hacer un trabajo de un detective, una casa de un detective, Digo, ay señor, pero no, pero él me lleva allá, ¿no? Ahora voy a la casa blanca, ahora voy a la casa blanca, Yo le voy a la casa blanca, yo le voy a la casa blanca, yo le voy a la casa blanca, ¿saben? Y, realmente, yo creo que Dios, este, es cuando él, decida, verdad, darle algo, Pero si usted tiene fe, si usted necesita algo, algo que, que lo desea a su corazón, quizás enfermedad, ¿verdad? Quizás, este, algo que usted necesita, alguna casa, o algo, pídenselo a mí con fe, Ese no lo pide, si me entiende, lo puede resumir de aquí a, si lo pide con fe hoy, mañana ya lo puede tener, ¿verdad? ¿Verdad? Y, eso yo, yo he aprendido mucho de eso, y, para la obra de Dios, ya tengo mi permiso de trabajo, Eso no estoy esperando, Dios quiera, de un día a otro, la residencia, y, para la obra de Dios, ¿verdad? Quizás Dios me va, como dice el Julio, vamos a las misiones, ese es mi anhelo, ir a las misiones, ¿verdad? Ir a, quizás, ir a, a trabajar, ¿verdad? Que hay, 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 hay muchas, 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 muchas casas Que necesitan arreglar, quizás yo pueda ir a ayudar a arreglar algo, ¿me entiende? Esa es una, son misiones que Dios, ¿por qué digamos? Me siento muy contento, hermano, de, 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 certificar eso, ¿verdad? De que, que, si usted tiene fe, como dice la palabra, si tuviera fe como un grano de mustaza, ¿verdad? Dios hace la obra Si usted tiene enfermedad Póngase con Dios Dígame Señor quítame esta enfermedad Y se lo va a hacer hermano Es rápido si uno tiene fe Si uno tiene fe Si usted necesita agua Piénselo de corazón y con fe Dios se lo va a dar Así es hermano Muchas gracias por este tiempo Gracias a Dios y al pastor Que yo soy muy adiado Para mí yo digo Ustedes son hermanos Pero no hermanos de Dios Porque nos llevamos bien Gracias a Dios Gracias a Dios Gloria a Dios Aleluya Yo me siento bien contento por él Porque Verdaderamente Bueno él como él dijo No es cosa fácil ¿Verdad? Poder estar en este país Sin tener la documentación Apropiada Pero Dios conoce la situación De cada uno Y Dios cuida Gloria a Dios Amén Vamos a ponernos de pie hermanos Vamos a contemplar la palabra del Señor En esta mañana Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Si ustedes me pueden por favor Acompañar Al libro de Génesis Capítulo Capítulo 39 Por favor Génesis Génesis capítulo 39 Cuando ustedes lo tengan Pueden dar En gloria a Dios Vamos a leer los versículos De este capítulo Y de ahí vamos a ir Expandiendo en ellos En la palabra Gloria a este Señor Amén Leemos del verso número uno En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice Llevado pues José a Egipto Totifar oficial del farón Capitán de la guardia Varón egipcio Lo compró De los ismaelitas Que lo habían llevado allá Mas Jehová estaba con José Y fue varón próspero Y estaba en la casa De su amo el egipcio Y dio su amo Que Jehová estaba con él Y que todo lo que él Hacía Jehová Lo hacía prosperar En su mano Hacía yo José Gracias en sus ojos Y le servía Y él le hizo Mayordomo de su casa Y entregó en su poder Todo lo que tenía Aconteció que Desde cuando Le dio el encargo De su casa Y de todo lo que tenía Jehová bendijo La casa del egipcio A causa de José Y la bendición De Jehová Estaba sobre todo Lo que tenía Así en casa Como en el campo Oramos Señor te damos gracias En esta tarde Mi Jesús Queremos pedirte Padre Que tu palabra Pueda administrar Nuestras vidas Te pedimos Oh Dios Todopoderoso Que tu Hables a cada corazón A cada vida Dios Todopoderoso Y que tu Conociendo las circunstancias O las necesidades O las necesidades Señor Tu ministres Traigas palabra De aliento Señor De exhortación Padre celestial Te pedimos Que nuestras vidas Señor Sean formadas A través de ellas Señor Dios Yo te pido Padre celestial Que continuemos Señor Buscando tu presencia Señor Que es tu palabra Señor Que trae guianza Señor A nuestras vidas Es tu palabra Que revive Señor En nuestros corazones Esa pasión Por ti Señor Ese deseo De búsqueda Señor Ese anhelo Padre De compromiso Señor Aquí Padre celestial Yo te pido Señor Que todos Seamos edificados Señor Que tu A través de tu Espíritu Santo Puedas hacer la obra En cada vida Señor Dios Habla a cada corazón Conforme a tu voluntad Señor En el nombre Poderoso De Jesús Yo te doy Gracias Señor Amén Amén Puedes Sintarse Gloria al Señor Aleluya ¿Cómo se sienten hoy? En victoria Gloria Gloria a Dios Aleluya Déjame compartirle esto Con usted Vamos a relajar Un poquito ¿Verdad? Nuestras almas Nuestra mente Escuche bien Dice así Es un chiste Lo voy a contar Dice el maestro A los niños ¿A qué le tienen miedo? Preguntó el maestro De la escuela bíblica Para introducir A su clase El tema Jaime respondió Yo le temo Amén El maestro Extraño Le preguntó ¿Qué es eso? Jaime lo miró Y le dijo No estoy muy seguro Pero debe de ser terrible Porque mi mamá Siempre dice Al final de su oración Líbranos de tentación Y del mal Amén Este es un policía Novato Recién llegado A la A la Academia Dice Andaba buscando A quien Inmultar Por primera vez Y al ver Un pastor Que venía En una moto De inmediato Lo mandó Estacionar Para hacerle La vida Difícil ¿Cuántos no conocen Policías? ¿O no han conocido? Amén Dice El policía Le dijo Al pastor Muéstrenle Su licencia Y registro Pero todo Estaba en orden Y lo que le dijo Al policía Encienda las luces Y haga las señales Otra vez Todo estaba bien Al ver que nada Podía hacer En contra El pastor Le dijo Ok Se puede ir Pero tenga mucho cuidado Y esto A esto El pastor Le respondió No se preocupe Yo siempre voy Con Dios Y con el Espíritu Santo El policía Le dijo Ajá Tres en una moto Tenga su multa Aleluya Gloria a Dios Un aplauso En parte de Jesús Gloria a Dios Así como saben Nosotros estamos En un grupo Salimos de viaje Ya este martes Por la noche Y al final Al terminar el servicio Vamos a pedir Que oren por nosotros Gloria al Señor Ya nuestros pastores Están allá Con nuestra hermana Cesarina Y ya están Comenzando a poner Muchas de las cosas En orden allá Ellos ya Bien Ya hay mucho Mucha expectativa Gloria al Señor De lo que Dios va a hacer Este fin de semana Es este fin de semana Hermanos ¿El encuentro es? Gloria al Señor Y hay un grupo De muchachos Y muchachas Están listas Y listos ¿Verdad? Bueno Yo no sé Si ellos están Yo sé que Están curiosos Me imagino ¿De qué va a pasar Ese fin de semana? Yo no sé Cómo allá Hacen los retiros ¿Verdad? Pero Un retiro normal Le vas a acampar Pero Lo que verdaderamente Le espera Quizás no lo tienen ellos No lo han procesado Pero Así es la forma Que yo fui a mi encuentro Imagino que Tú también Fue a tu encuentro Quizás Algo que iba a suceder Pero no sabías Que iba a suceder Algo Gloria al Señor Y Dios hace la obra Y hemos estado orando Y ayunando Y confiando en Dios De que En ese fin de semana Dios va a tocar En sus corazones A ver Que A los hermanos Que estamos yendo Para allá Dios nos use Y seamos Esa bendición Para ellos Gloria al Señor Y que Sus vidas sean Marcadas Y así lo estamos creyendo Para la gloria del Señor Amén Gloria a Dios Aquí Vemos una historia Bien linda Todos conocemos La historia de José Y lo que él pasó Y Toda su vida Desde Que era chiquito Gloria al Señor Hasta allá Grande Y yo lo que Viene a mi mente Cada vez que yo pienso En este varón José Pienso en un Rollercoaster Tradúanme Tradúanme Eso en español Una montaña rusa Inmediatamente Viene a mi mente Subida Como una montaña rusa ¿Verdad? Que tiene Muchas subidas Y tiene Muchas bajadas También Momentos muy altos Y momentos muy bajos Amén Y podemos Quizá nosotros mismos Asimilar Esa vida De José Porque Nosotros mismos Hemos tenido Momentos muy altos Gloria al Señor Como hemos tenido También momentos Muy bajos En nuestro Caminar con Dios A través de Experiencias O situaciones Diversas situaciones Adversidades Que Nos hemos Enfrentado En la vida Después de que Llegamos a ser Servidores de Cristo ¿Verdad? Han habido Esas espinas O esos Tropiezos En el camino Gloria al Señor Que quizá Nos han querido Derivar O quizá Hemos tenido Momentos Onde hemos Caído Pero Dios Durante todo Ese momento ¿Verdad? Nos ha podido Levantar Amén Dios está Con todo aquel Que ha aceptado Cristo Como su único Salvador Personal El Espíritu Santo Vive en Él Primero de Corintios 12 13 Dice a todos Se nos dio De beber De un mismo Espíritu Amén Un mismo Espíritu Gloria al Señor Tenemos Corre por nuestras Vidas La misma Sangre De Jesucristo Gloria al Señor Hemos sido Redimidos Por la misma Sangre De Jesucristo Gloria al Señor Amén Dice Romanos 8 9 Si alguno No tiene El Espíritu De Cristo No es de Él Gloria al Señor Ahí se traza Una línea Divisora Gloria a Dios Tenemos que Aceptar a Cristo Nuestro corazón Tenemos que Ser redimidos Por su sangre Gloria al Señor Y ser seguidos Con el Espíritu Santo Para ser hijos De Él Gloria al Señor Y Jesús dice Que nunca Nos va a abandonar Hebreos 13 5 Dice también No te dejaré Y te desampararé Son promesas Son verdades Que son nuestras Gloria al Señor Son nuestras Gloria al Señor Nunca nos va a dejar No te dejaré Y te desampararé No te dejaré Y te desampararé Gloria al Señor Debido a que Dios Está con nosotros Debemos vivir De acuerdo Con cierto nivel De calidad Segunda de Corintios 5.17 Dice Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Nueva criatura es Hemos nosotros Vivido Esa experiencia De renovación De un nuevo nacimiento Espiritual Amén Lo que quiero Introducir aquí Es que Todos nosotros Tenemos promesas De parte de Dios Cobertura De parte de Dios Estamos acentuando Lo que verdaderamente Somos con Dios Somos hijos de Él ¿Por qué? Porque nos ha redimido Porque nos ha Escogido Nos ha apartado Nos ha asediado Gloria al Señor Para ser De Él Gloria al Señor Amén Porque cuando Nosotros llegamos A enfrentar Esas diversas Adversidades O necesidades No podemos Olvidarnos De donde somos De donde venimos De donde hemos nacido Gloria al Señor Ya no somos del mundo Si no pertenecemos A Dios Y son Esa confianza En lo que Dios Está declarando A nuestras vidas En este día Amén Que nos ayuda A mantenernos fiel Fiel Con Dios Fiel En los momentos Altos Fieles En los momentos Más bajos Y es aquí Onde vamos a entrar A hablar sobre La actitud De José Amén Y aquí Tres formas De andar Con Dios Y vamos a hablar Sobre José Porque es alguien Que verdaderamente Representa Esos niveles Ese nivel De actitud Que Dios Está esperando De nosotros Amén ¿Cuántos Alaban a ese Primera de Pedro Uno Quince A dieciséis Dice Ser santos En toda Vuestra manera De vivir Ser santos En toda Vuestra manera De vivir En esta historia Dios estuvo Con José Y tenía una forma De conducta Que nosotros Vamos a entonces Inmitar Amén Ok Vamos a comenzar La número uno Una actitud De confianza Ok Y leemos En el versículo Número uno Como Lo declara La palabra Del Señor Llevado pues José Egipto Cotifar Oficial De faraón Capitán De la guardia Varón egipcio Lo compró De los hispanelitas Que lo habían Llevado allá Verso dos Dice Mas Jehová Estaba con José Mas Jehová Estaba con José Ya él estaba En medio De esta situación Difícil Sus hermanos Lo habían Vendido Los ismaelitas Y los ismaelitas Lo habían Vendido A los egipcios Ya usted puede Imaginarse La trayectoria De él En estos últimos Años Por decir De su vida Amén Y como nosotros Comenzamos Nuestras vidas Comenzamos A analizar Y a pensar En las diferentes Adversidades Que hemos pasado En la vida Amén Que hemos Nos hemos Enfrentado ¿Verdad? Y quizás Se nos ha sido Difícil De poder Escalar Y superar Porque quizás El nivel De confianza No ha llegado A ese punto Glorias al Señor José había sido Maltratado Y además Vendido Como esclavo Por sus hermanos Es algo Terrible Eso todavía Se sigue viviendo En muchos Países Al peor del mundo En este país No Pero imagínate No estamos hablando De 200 300 años Atrás Y había La esclavitud En este país Había esclavitud En el sur Y los amos Vendían Los esclavos Entre sí Para poder Trabajarlos En sus tierras Y vivían Como esclavos Y eran Vendidos Como esclavos Imagínate La opresión Que ellos Pasaban Diariamente Sus familias Eran Aislados Eran Separados Del resto De las personas Y ya Tú puedes Imaginarte La vida De José Ya solo Con estos Versículos De haber sido Vendido Y vendido Que tanto Daña eso El autoestima De una persona Poder decir Bueno Yo no valgo Nada Y ahora Hay muchas personas Que están viviendo Pensando Yo no valgo Nada Por las diferentes Situaciones O adversidades Que ellos mismos Han pasado Pueden concluir De que bueno Mi vida No vale De nada Entonces Yo no valgo Nada Para nadie Yo no valgo Nada Para Dios Porque he pasado Por todo esto Y nunca he podido Levantarme Ahí bien José pudo haber Tomado esa actitud De decir Wait a minute I'm not worth Nothing Yo no valgo Nada Entonces ¿Cómo va a ser eso? Que vengo De una familia Que ha sido fiel A Dios Y me han vendido Y ahora estoy vendido Y se han vendido Otra vez Eso mata La autoestima De una persona Saber que Es menospreciado Lo va a hacer Ver que no vale Nada Es terrible ¿Verdad? Quizá nosotros Aquí Algunos Hemos quizá Batallado Con la autoestima Y quizá Nos hemos visto En el espejo Y un punto En nuestra vida Dicho Bueno Yo no soy nada Soy feo Soy horrible No valgo nada No tengo nada De valor No tengo ninguna habilidad No tengo Ninguna cualidad También Quizá Nos hemos visto En el espejo Y hemos dicho Esas palabras De nosotros mismos Porque las situaciones Que han marcado Nuestra vida Quizá Han creado Ese pensar O ese sentimiento Mandemos a un Barón de Dios Que a pesar de eso Jehová estaba con él Jehová estaba con él Permaneció con él Y vamos a ver Cómo su actitud Fue demostrando Lo opuesto Lo que nosotros Podemos decir Bueno Él pudo entonces Vivir en lo propio Todo el resto De su vida Porque Vivió creyendo Que no valía nada Que era solamente Un esclavo Iba a ser vendido Y vendido Y vendido Mas Jehová Estaba con él Y Dios Iba a hacer Grandes cosas Con él Amén Dice Él había sido Maltratado Y además Vendido Como esclavo Por sus hermanos Él pudo haber Mostrado Una actitud Incorrecta Amargura Venganza O de protesta Como resultado De este maltrato Pero en lugar De eso José dio Lo mejor De sí mismo Y Dios Lo prosperó Dios Lo prosperó Aleluya En el verso 4 Si usted lee Conmigo Dice Así Halló José Gracia En sus ojos Y le servía Estamos hablando A protifar ¿Verdad? Y él Le hizo Mayordomo De su casa Y entregó En su poder Todo lo que Tenía So José Llegó A ser Comprado Por protifar ¿Verdad? Y Inmediatamente Encontró Gracia Delante De él Ya Dios Orando En la vida De José En medio De esta Situación ¿Por qué? Porque Jehová Estaba Con él Y conmigo Jehová Estaba Con él José Hijo Gracia En sus ojos Este amo Vio algo Especial En José Vio que Servía A un Dios Todopoderoso Algo Diferente Ya Comienza Nuestra mente A A A procesar Esos momentos Que quizás Tú has vivido En tu caminar Con Dios Donde te has Encontrado En una situación Adversa Y Dios Ha puesto Gracia El testimonio Entre hermanos Ramón Llegar a trabajar En Quizás Era Homeland Security ¿Verdad? Esos que están Supuestos A controlar ¿Me entiendes? De la entrada Más Él llegó Ahí Puesto por Dios Y ahí Dios puso Gracia En sus Trabajos Ustedes Dios pone Gracia En sus Vidas Para que El trabajo Salga bien Y vemos Aquí como Dios Hizo prosperar La mano De José ¿Verdad? Se está Arruinando La máquina Del que Trabaja Al lado O el que Está De otro Salón Pero tu Máquina Permanece ¿Verdad? Y sigue Produciendo Gloria hacia el Señor Y la gracia De Dios Amén Entonces Vienen los Reconocimientos La gracia De Dios Aleluya Como Dios Prospera Nuestra mano Y es porque Hay una Antitud Positiva Y José No se puso Como Está aquí Escrito No se puso A tener El sentimiento De amargura O a protestar Que por qué Esto y por qué Lo otro Más Él ¿Verdad? Sirvió Se puso A servir Aleluya Y le servía Y le hizo Mayordomo De su casa Y entregó En su poder Todo lo que Él tenía Aconteció Desde cuando Le dio El encargo De su casa Y de todo Lo que tenía Jehová Bendijo La casa Del egipcio La bendijo Nosotros No somos Cualquier cosa Somos hijos De Dios Y donde nosotros Lleguemos Hay bendición Donde nosotros Vayamos Hay bendición Aleluya Gloria Ase al Señor Suceden cosas Aleluya Los enfermos Son sanos Amén Los que son Atados Son liberados Gloria Ase al Señor No porque Nosotros Somos algo ¿Verdad? Sino que Dios Está con nosotros Amén Y José Tenía la presencia De Dios Y eso es lo que Uno necesita Siempre La presencia De Dios Dice La prosperidad Está acompañada Del servicio Dar lo mejor De nosotros Mismos Actuar Consensualmente En un registro Requisito Para todos Los cristianos Aun cuando Tengamos que hacer Cosas Que no nos gusten Dice Todo lo que Hacéis Hacedlo todo Para la gloria De Dios Sugestión Obediencia Un corazón ¿Verdad? Que está Para agradar A Dios Y José Fue servicial Y continuó Sirviendo Aun en su En su momento Antes Él sirvió A Dios Y en los momentos Más bajos De su vida Tenía Una disposición En su corazón Para servir Para servir Amén So Confiado La número uno Es confiar Una actitud De confianza Amén En la introducción Yo leí Las diferentes Promesas Las diferentes Verdades Que Dios Ha establecido Su palabra Para nosotros Lo que nos separa A nosotros Del mundo Amén Que hemos sido Redividos Hemos sido Cambiados Sellados Con la presencia Del Espíritu Santo ¿Verdad? Aun con eso Estamos llegando A un taller El taller Del maestro ¿Cuántos han escuchado Esa alabanza tan linda? Al taller Del maestro Vengo ¿Verdad? Y llegamos Porque hay algo Nosotros Que debe De todavía Ser Arreglado Y es En el mismo Caso En los hospitales Es el mismo Caso En los Talleres De reparación De vehículos Usted va a ver Carros De diferentes Marcas Con diferentes Problemas Algunos llegan Solamente Por un cambio De aceite Otros llegan Porque hay que Cambiar el motor Amén So En el hospital También hay Casos livianos Como hay casos Graves En la iglesia Igual Hay casos Livianos Y hay casos Graves Pero lo bueno De acá Es que estamos En las manos De Dios Tienes que creer Que estás En las manos De Dios Haces Lo que esté pasando En estos momentos Tienes tú que creer Y confiar De verdad De que Estás En las manos De Dios Amén El nivel De bendición Es pedido A través De nuestra actitud Cuando enfrentamos Diversas ¿Verdad? Problemáticas Tu actitud Ok La actitud De José Era De servir Si Él había pasado Por una racha Difícil De ser vendido Y nuevamente Ser vendido Otra vez Su autoestima Pudo estar Por el piso Y creer Lo peor De ese mismo Mas Él Confiaba en Dios A pesar de eso Y Dios Lo respaldó Y porque Dios Lo respaldó Lo puso Un lugar ¿Verdad? Especial Donde Dios Lo iba a exaltar Y todo Lo que Comenzó A suceder Después de que Dios puso Esta responsabilidad En sus manos A través De ese egipcio Las cosas Comenzaron A cambiar Las cosas Comenzaron A ser de bendición Para esa casa Porque Jehová Estaba Con él Las cosas Van a comenzar A cambiar En tu vida Gloria al Señor Si tú Confías En Dios Si tú Crees En Él Tú sabes Y entiendes Tu identidad En Dios Diariamente Tú entiendes Quien tú Eres En Dios Tú eres Su Hijo Tú eres Un Hijo Que Verdad Que tiene Promesa Gloria al Señor Que Dios Ha prometido Estar con nosotros Todos los días De nuestra vida Gloria al Señor Y donde sea Que estemos Al nivel Que estemos En las circunstancias Que estemos Dios Ha prometido Estar con nosotros Pero debemos De mantener Nuestra actitud Conectada Con Dios A un nivel De servicio A una actitud Verdad Que no va A doblegarse No va a cambiar Con cualquier cosa Porque en nuestro corazón Hay una confianza Terrible De que Dios Está con nosotros De que Dios Va a proveer Y Dios Proveyó Para José Después de llevarlo Por el valle Por decir Por la amargura Yo sé Que imagino Que él lloró Y él estaba triste Por lo que estaba sucediendo Imagínense Que no se va a sentir triste ¿Verdad? Que sus propios hermanos Han cometido Tal fechoría Contra él Es terrible Y muchas veces Nos sentimos En la misma forma Porque entre nosotros mismos Quizá Nos dañamos Nos herimos Por diferentes razones Pero es aquí Donde Las heridas Son sanadas Y yo imagino Que en el transcurso De su viaje Desde el último momento Donde él fue vendido Hacia Egipto Dios sanó Sus heridas Dios sanó La herida de José Al punto De que no pudo Guardar Vencor No pudo Guardar Amargura Amén Sino que Él comenzó Inmediatamente Con una actitud Positiva Creyendo Que Dios Está conmigo Y que Dios Va a prosperar Y así mismo Dios lo hizo Así que Nuestra actitud Debe de ser Positiva Hermano Amén Dile a la persona Que está a la tuya Tu actitud Debe de ser Positiva Gloria a Dios Gloria a ser Señor La número dos Andar con Dios En firmeza Firmemente El verso Número siete Dice Aconteció Después de esto Que la mujer De su amo Puso sus ojos En José Y dijo Duerme conmigo Y él no quiso Y dijo A la mujer De su amo He aquí Que mi señor No se preocupa Conmigo De lo que hay En casa Y ha puesto En mi mano Todo lo que tiene No hay Otro mayor Que yo En esta casa Y ninguna Cosa Me ha reservado Sino a ti Por cuanto Tú eres Su mujer ¿Cómo pues Haría yo Esto Este grande Mal Y pecaría Contra Dios Hablando Ella José Cada día Y no Escuchándola Él para Acostarse Al lado de ella Para estar Con ella Aconteció Que Entró En un día En casa Para hacer Su oficio Y no había Nadie De la casa Allí Y ella Lo hació Por su ropa Diciendo Duerme Conmigo Entonces Él dejó Su ropa En las manos De ella Y huyó Y salió Cuando vio A ella Que lo había Dejado Le había dejado Su ropa En sus manos Y habían Unido Fuera Llamó A los De la casa Los de casa Y les habló Diciendo Mirá Nos ha traído Un hebreo Para que hiciese Burla De nosotros Vino Él a mí Para dormir Conmigo Y yo Di grandes Voces Y viendo Que yo Alzaba La voz Y gritaba Dejó Junto a mí Su ropa Y huyó Y salió Aleluya José Estaba Haciendo Bien Las cosas Pero La tentación Se le cruzó Por su camino A través De las Insinuaciones De la esposa De su jefe José Pudo haber Cedido Ante la tentación Pero actuó Con la suficiente Firmeza Para decir No Y correr En el momento En que debía Debió Haberlo Hecho No obstante Subjetivo Era Agradar A Dios Subjetivo Era Agradar A Dios José Estaba Consciente De las Desastrosas Consecuencias Que lo leímos En el 8 El 9 El diablo También Conoce Nuestros deseos De servir Y vivir Para agradar A Dios Y por eso Es que Él va A presentar Sus sacos Porque Entiende Que en nuestro Corazón En nuestra Naturaleza Espiritual ¿Verdad? Hay Un sentir De hacer Las cosas Bien De agradar A Dios Nosotros No nos levantamos Queriendo hacer Mal Sino Queriendo hacer Bien ¿Cómo voy a A agradar A Dios? ¿Cómo voy a Dirigir mi vida Hoy? ¿Cómo voy a Conducir mi Conducta Hoy? ¿Cómo voy a Hablarlo? El diablo Bien Conoce El Señor Reprenda ¿Verdad? Que hay un deseo Tremendo De hacer las cosas Bien Delante De Dios De servir A Dios De tener Una buena Disposición Para servir A Dios Y hacer Su voluntad Él conoce Muy bien Y por eso Es que Se nos Presenta Diferentes Tentaciones Para entonces Poder Ceder Y poder Romper ¿Verdad? Y destruir Todo lo que Hemos ¿Verdad? Acumulado Gloria a Hacer Señor En nuestro Caminar Con Dios José Estaba Consciente De los De las Desastrosas Consecuencias Él Sabía Que si Él cometía Ese error Iba a Perder La bendición De Dios Y muchas Cosas Y más Mas Él fue Firme Y en ese Momento De debilidad Quizá Él Entendió La importancia De lo que Estaba Un juego Y Dejando La ropa Ahí no sé Y él salió Verdudo Y salió Huyendo Por ahí Porque sabía Que le convenía Mejor Y no caer En esa Tentación El diablo Por eso ¿Verdad? Se nos Presenta Los Obstaculos Atacándonos En nuestros Puntos Débiles Ojalá Que nosotros Actuemos Así como Lo hizo José Y con la Misma Firmeza Para hacer Siempre Lo que Es Correcto Y huir Del mal Primero de Corintios 13 10 13 Dice No No Dejará Ser Tentados Más De lo Que Podéis Resistir Él Dará La salida En manos Él Dará La salida Primera de Pedro Sin coche Dice Dice Sexorios Y Verá So Vemos Aquí A un joven Que Tiene A Dios A su lado Y vemos A un joven Que Siendo Prosperado ¿Verdad? En lo que Él Hacía Es lo que Él Trabajaba Todo Estaba Saliendo Bien Inmediatamente El diablo Se da cuenta De eso Comienza A meter Las trabas A su vida Para que Él tropiece Para que Él cayera Glorice al Señor Y Él perdiera La bendición Y quedara En mal Con los demás Estamos viendo Aquí Como Comienza La vida De José A cambiar Un poco Y vemos Como Después De un momento De prosperidad Un momento De bendición Comienza El enemigo A tirar De esas trabas Y comienza A poner Los tropiezos Porque sabe Que somos humanos Y que todos Nosotros Tenemos debilidades Todos Nosotros Hay debilidades Que necesitamos Ponerlas En las manos De Dios Y decirle Señor Mira Estas son Mis debilidades Yo te las pongo Aquí Porque yo sé Que tú Tienes el control Y tú Tienes el poder Para ayudarle A vencer Sobre todas Esas cosas Todos O nosotros Nos encontramos Con esas Pruebas Y esas Tentaciones ¿Verdad? En nuestro Caminar Gloria a ser Señor Pero si nosotros Nos agarramos De Dios Hermano Si nosotros Hacemos esta Palabra Vuestra Gloria a ser Señor Y entendemos Primeramente Nuestra identidad Con Dios En Dios Perdón Entendemos Nuestra identidad En Dios Quienes somos ¿Verdad? En Dios Y después Agarramos Su palabra Que nos Respalda En estos Momentos Tan difíciles Que Él No nos Va a dejar Que Él Cuidará Nuestros Pasos Que Él Va a Dear Gloria a ser Señor Día y noche Por nosotros Que hemos sido Seliados Con el Espíritu Santo Y es el Espíritu Santo Es esa Alarma Que está En nuestros Corazones Que cuando Se acerca La La prueba O se acerca La tentación Inmediatamente Esa alarma Comienza a sonar Son como esas Alarmas Que usted ve En esas mansiones ¿Verdad? Que son esas Mansiones grandes Y tienen mucho terreno Y tienen sensores Y esos sensores Están localizados Alrededor de la propiedad Que cuando alguien Cruza por esa Esa área O entra en ese Terreno Ese sensor Detecta Que hay un Problema De que no debe Estar cruzando Nadie Por esa área Inmediatamente Alerta Al centro De control O sea Al dueño Para que su Atención Sea ¿Verdad? Dirigida a esa área Y atender El asunto Y de esa Misma forma El Espíritu Santo Viene a trabajar En los otros Que cuando Se acerca La tentación ¿Verdad? O sabe Que ahí va a haber Una situación Incómoda En la cual Nos vamos a encontrar Y boom Inmediatamente Se despierta Esa alarma Gloria a ser Señor Y somos alertados De que hay algo Que no está bien Gloria a ser Señor Y todas Y todas Esas emociones Comienzan a correr En nuestras En nuestras Mentes ¿Verdad? Nuestro corazón Comienza a palpitar Fuertemente Y es cuando El Señor Nos está alertando Gloria a Dios De que debemos De salir corriendo Como lo hizo José En esos momentos ¿Cuántos Alaban Señor? Amén Y de esa misma Forma José Cuando Él mismo Entendía Él había Trazado Esa línea Si leemos En el verso Nueve Dice No hay otro Mayor que yo En esta casa Y ninguna Cosa Me ha Cosa Me ha Reservado Sino A ella Él entendía Que había Una Una línea Allí Él entendía Su posición Él sabía Que El egipcio Le había dado Autoridad Sobre todo En la casa Menos De ella So Él sabía Que había Una línea Que él no debía De cruzar Y inmediatamente Cuando se presentó Esa tentación Y esta mujer Quería metérsele Por los ojos Inmediatamente Él Se despertó Esa alarma Que era la presencia Del Espíritu Santo Y él No le importó Él salió Corriendo Aleluya Porque él sabía Lo que estaba En el cuerpo Él demostró Firmeza Firmeza A lo que él Había Lo que él Creía En su corazón Todos nosotros Hermanos Nosotros Todos Estamos aquí Porque necesitamos De Dios Porque estamos Luchando Con algo Porque estamos Batallando Algo Porque hay algo Que quizás Se nos ha presentado Y se nos hace Difícil Caminar Pero estamos aquí Y eso es lo importante Porque es aquí Que encontramos El remedio Es aquí Que encontramos Esa guianza Y esa paz Para cuando estos momentos Lleguen Podamos nosotros Firmemente Verdad Permanecer Y creer En Dios En esa situación Él primeramente Era un hombre Confiado En Dios Y segundo Él Era firme En lo que él creía Glorias al Señor Amén La número tres Es la consistencia Él era constante Ser consistentemente Glorias al Señor El verso 20 Dice Y tomó su amo A José Y lo puso En la cárcel Donde estaban Los presos Del Rey Y estuvo allí En la cárcel Pero Jehová Estaba con José Nunca lo dejó Dios Recuerden eso Nunca lo dejó Dios Nunca lo dejó Dios Y le extendió Su misericordia Aunque entre los ojos De los hombres Había entrado la duda De que José Había hecho mal Ante los ojos De Dios Él sabía Que él había Permanecido fiel En el momento Más difícil Glorias al Señor Él permaneció fiel Dice El verso 22 Extendió su misericordia Y le dio gracia En los ojos Del jefe De la cárcel Y el jefe De la cárcel Entregó El mano De José El cuidado De todos los presos Que había En aquella prisión Todo lo que se hacía allí Él lo hacía Es que Dios Está conmigo Ese es el concept ¿Verdad? La presencia De Dios Podemos perder Todo hermano Podemos perder La casa Mañana Podemos El carro Puede irse Por una grieta El tamaño Del volcán De Guatemala Y quedarnos Sin carros Y quedarnos Sin nada Pero con Dios Tenemos todo José perdió Todo Perdió Su puesto En esa casa Pero mira Donde lo llevó Dios Y ahí Dios Lo siguió Santo Podemos perder Todo hermanos Pero si estamos En Dios No perdemos Nada Aún ganamos Gloria A ser Señor Verso 22 Perdón El 23 Dice No necesitaba Tender El jefe De la cárcel Cosa alguna De las que Estaban Al cuidado De José Porque Jehová Estaba Con José Y lo hacía Y él Y lo que Él hacía Jehová Lo prosperaba ¿Cuántas veces Dice Jehová Estaba con él? Jehová Estaba con él Y Jehová Estaba con él Aleluya So Vamos a regresar El comentario Que hice De cómo La vida De José Yo la miraba Como Una montaña rusa ¿Verdad? Sube Y baja Él que estuvo En ese momento Donde estaba Gobernando la casa El egipcio Y todo Desde ahí Todo estaba Siendo prosperado Todo lo que Él ¿Verdad? Sus manos Hacían Era prosperado Y todo Le estaba saliendo Bien Amén Y en ese momento Ese bajón ¿Verdad? En la vida De José ¿Cuántos de nosotros No nos quedamos Allí? Cuando llega Ese bajón En nuestras vidas Sea por cualquier Situación O circunstancia Nos quedamos Allí Y comenzamos A tener La actitud De 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 Sea De acusación A Dios De cuestionar A Dios De por qué Lo otro Y por qué Suceden Estas cosas En mi vida Y por qué De estar En un punto Alto Con Dios Ahora Estoy en un punto Bajo Con Dios Ahí podemos Nosotros Ahí Dios les bendiga Le habla el pastor Juan Francisco Damos gracias Al Señor Que usted ha podido Presenciar Este programa Y esperamos Que el Señor Le haya hablado A su corazón Quizás Usted en su hogar Piense Si usted puede Realmente Aceptar al Señor Como su salvador Personal Donde está No importa Donde usted esté Si la palabra Del Señor Llegó a su casa Y penetró En su corazón Usted tuvo La diligencia El interés De escucharla El Señor Por esto Le está bendiciendo Entonces Si hoy Oye mi voz No endurezca Tu corazón Dice la palabra Del Señor Si la palabra Te ha hablado A tu corazón Y tú necesitas Salvación O reconciliación Con Dios Este es el momento Aceptable Ahí donde tú estás El Señor Está en todo lugar Y Él conoce Tu situación Y conoce Tu corazón Y en este momento Él está atento A lo que está ocurriendo Sabes tú Que dice la palabra Que hay grandes Regocijos Y fiestas En el cielo Cuando un alma Viene a los pies Al Señor La arrepentida Lo que quiere decir Que donde quiera Que una persona Decide aceptar al Señor Como su salvador personal En realidad Hay fiestas En los cielos Y en este momento Puede haberla por ti Tú tienes una oportunidad Y el Señor Abrierte la puerta Para ti En tu hogar Y en este momento Te acepta Haciendo el llamado Si el Señor Te habló a tu corazón Y tú has sentido El toque De la convicción Del Espíritu Santo En este momento Tú puedes simplemente Hacer una acción simple Aceptar al Señor Como tu salvador personal Y de ahora en adelante Considerarte como parte De la familia cristiana Di esta palabra conmigo Señor Jesús En este día Señor Te doy gracias Por haber hablado A mi corazón Gracias Señor Por tu amor Y tu gran misericordia Y tu gracia Yo sé que soy pecador Perdona mis pecados Señor En este día Te invito A mi corazón Señor Te pido Que desde este día En adelante Tú seas mi Señor Te acepto Como mi salvador personal Mi salvador Y mi perdonador Te pido Señor Señor que tú Incriba mi nombre En el libro de la vida Y que tú Señor Me dé tu santo espíritu Ayúdame Señor De ahora en adelante A caminar En novedad de vida Con tu ayuda Señor La ayuda de tu santo espíritu Y en el nombre de Jesús Te lo pido Y te doy gracias Amén Si usted hizo Esa simple oración Al Señor En este momento Ha presentado Su causa al Señor El Señor Le ha perdonado Sus pecados Y ahora usted Se considera parte De esta familia cristiana Le deseamos buena Suerte En su búsqueda Y en su caminar Con el Señor Y le recordamos Que estamos dispuestos Como una familia Como una iglesia La iglesia Puerta de Refugio Para ayudarle En todo lo que nos sea posible Queremos que usted Se ponga en contacto Con nosotros Al teléfono Que vamos a poner En la pantalla Y nosotros Estaremos respondiendo También Como usted sabe Usted puede venir El próximo domingo Después de este mensaje A las 11 de la mañana A la iglesia Y allí Estaremos más que dispuestos A recibirle Con todo amor Y aprecio Y ayudarle De ahí en adelante En su crecimiento En las cosas del Señor Dios le bendiga Y hasta la próxima Levanta tus manos Al cielo El señal De que quieres Que luce tus manos Y dile a través De este coro M aquí Envíame a mi Señor La mía Es mucha Hay gran necesidad Y pocos obreros Al campo va De que quieres Amén. Amén.